Entonces hoy tenemos dos temas que ver Primero es la capacitación sobre el tema que les quería hablar hoy Este tema surge de que estuve revisando los anuncios de la mayoría Y me percaté de algunas cosas que hay que entender Para realmente que les vaya bien con sus anuncios Primero, y segundo, vamos a ver los productos nuevos que estamos incorporando Porque abrimos una nueva gama de productos Ahora que ya no solo están relacionados al área de la salud Sino que ya tenemos en más industrias De hecho, todos estos productos ya los probamos, ya los vendimos Ya facturamos con ellos Hemos vendido alrededor de 150 unidades a la semana de estos productos O sea, funcionan Y ya se los voy a enseñar al final de la reunión para que los puedan ver Entonces, arranquemos con qué es la optimización de anuncios Y ahora, para entender esto hay que entender que las campañas son fluctuantes Es como, hay que estarlo revisando constantemente Y hay maneras de mejorar los resultados de una campaña O sea, se puede mejorar tanto si la campaña es buena Como si la campaña es mala Se puede mejorar todavía más Lo que pasa es que hay veces que las campañas que funcionan Las dejamos ser y no tratamos de mejorarlas Y por lo mismo, pues provoca Que después la campaña se baje de romplón Y de un día tuvimos muchas ventas Y el otro día no vendemos nada Entonces, vamos a ver cómo se hace una campaña como un experto Voy a mostrar cómo hace en la campaña un anunciante principiante Un anunciante intermedio Y un anunciante experto Que es como, a mi criterio se debería de hacer una campaña Entonces, vamos con todo Bueno, primero empecemos con esto Si hubiera una fórmula, todos seríamos millonarios O sea, si hubiera una fórmula de hacer anuncios Que siempre que pongas un anuncio funciona Entonces estás viendo a las estrellas Porque no es así O sea, no es que todo lo que vas a hacer Y todos tus anuncios van a funcionar siempre O sea, es imposible Entonces, en realidad lo que hay que hacer Es entender cómo funciona el algoritmo Y cómo podemos optimizar nuestro presupuesto Porque no vamos a lanzar un anuncio Y de la nada va a pegar y va a funcionar O sea, no funciona así Realmente lo que hay que hacer Es el testeo masivo Que es lo que explica el curso Pero creo que a veces se nos olvida Entonces, vamos a entrar a ver Primero las diferencias entre un profesional y un principiante Y luego ya cómo se debería hacer una campaña profesionalmente Solo nos vamos a quitar eso Mucho calor Y le damos Entonces, démosle Cinco diferencias entre un principiante y un profesional Primero, el profesional entiende la psicología como la técnica El principiante busca el truco que hace todo rentable Entonces hay que entender que Hay que entender a tu cliente Y tu cliente es humano Entonces, le puedes vender a través de la psicología Que es lo que desea un humano Todos somos dos personas La persona que somos Y la persona que queremos ser Y cuando compramos un producto Es porque queremos ser alguien más O queremos mejorar un área de nuestra vida Entonces lo que hay que hacer Es vender la vacación con los anuncios Y no solo tratar de buscarle trucos a los algoritmos Para que funcionen Sino realmente hacer anuncios llamativos y ganadores Segundo, un profesional tiene una estrategia para sus campañas El principiante toma decisiones al azar O toma decisiones emotivas Como, ah, esta no funcionó, la pago Oh, esta sí funcionó Le subo 300 de presupuesto Y después se gastan todo su dinero Entonces no se trata de eso Sino tener una estrategia Medir las campañas cada cierto tiempo E ir viendo cómo funcionan El profesional espera y deja que el algoritmo aprenda El principiante está editando sus campañas Cada uno o dos días Entonces cuando tú haces un cambio en una campaña O creas una campaña En realidad deberías dejarla 72 horas Para poder ver realmente Si funciona o no funciona El cambio que hiciste O sea, no podemos tomar decisiones Por uno o dos días que no funcionó Sino son tres días De evaluarlas E ir viendo cómo funcionan los resultados En realidad Nosotros lo que hacemos Es que a las 72 horas Es que ya tomamos decisiones Sobre qué hacer Antes no Por más mal que esté yendo No tocamos una campaña El profesional no busca invertir menos Busca invertir más Y esto es bien importante aprenderlo Porque la mayoría siguen invirtiendo Lo mismo que invertían hace meses O lo mismo que hace dos semanas O lo mismo que hace tres semanas Y en realidad Este es un juego Y yo lo he comprobado El que más invierte más gana El asesor que más invierte Es el que más gana O sea, literal De los números que yo he ido viendo Aquí estaba revisando la otra vez A no sé qué lo dice Pero aquí estaba revisando La otra vez los reportes De Honduras Las ventas y todo Y el que más vende Es el que más invierte Entonces ese es el juego realmente Y al principiante Busca invertir lo menos posible Por miedo a perder Y en realidad Nunca hay que tener miedo Porque el miedo No es algo real El profesional no deja hacer pruebas Con sus anuncios El principiante Espera que sus campañas Funcionen siempre Entonces ¿Cómo sé yo si alguien es profesional? Porque mira sus anuncios Constantemente 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 Ahora, si alguien es principiante Las deja y dice Ah, bueno, a ver si funciona Primero Dios Tres padres nuestros Y si no funciona Pum, la paga Entonces eso no funciona Eso no funciona Entonces vamos con algo más El buen tráfico Eres paciente Y mide sus campañas Ahora sí Vamos a pasar rápido Quería hacer esta capacitación Algo rápida para ustedes Vamos a ver cómo funciona Una campaña hecha Por un principiante Esta es una campaña Hecha por un principiante Entonces Tiene el nivel campaña Obviamente el presupuesto Se pone acá Esto no es de principiantes Esto es siempre El presupuesto Se pone a nivel campaña Hace Un conjunto de anuncios Para cada país Hace su configuración Y luego hace Dos diseños Para cada uno A mí lo que me enoja Es cuando me enseñan Una campaña Y miro una campaña Un conjunto de anuncios Y un anuncio Porque digo yo Entonces así Es imposible que tu presupuesto Se optimice O sea, te va a salir muy caro Así es como Lo hace un principiante No sé quién de aquí Se puede identificar con esto Solo un conjunto de anuncios Y un anuncio Y no se trata de que hayan O no hayan Anuncios ya hechos Si no, ahí están los PNGs Tú puedes tomar Y hacerlos en Canva O hacerlos en Illustrator Como quieras Pero moverte Ayer estaba revisando Las campañas de una chica No sé si está acá Anika Pero buenísimas O sea, Anika Tenía un montón de pruebas Un montón de anuncios diferentes O no sé si era Anika O quién era Pero habían varias Varias pruebas Y yo digo Así es como se tiene que hacer O sea, experimentar masivo Vamos con el medio El nivel medio es esto Una campaña para Guatemala Una campaña para El Salvador Dos conjuntos de anuncios Y luego tiene diseños Y videos Que así es como debería de ser Tener diseños y videos Por ejemplo, nosotros Tratamos de tener Vamos a ver Creo que esta Nosotros tratamos de tener diseños A la hora de vender un producto Pero también tratamos de tener Videos Y los videos lo que hace Es que optimiza más Los resultados Entonces no solo tenemos Los diseños Sino tenemos los videos Este es un Y vamos vendiendo con los videos Y vamos probando Y vamos haciendo todo Pero también tenemos Los flyers de siempre Que es lo que también ayuda A poder vender Entonces tenemos los flyers Pero tenemos los videos Y acá puedo ver yo Por ejemplo Mis diseños Estos tres de abajo Los desactivé Porque no estaban funcionando Ah no, desactivé uno Estos que están prendidos Los tendría que desactivar Aunque veo que no están Gastando presupuesto Están apagados Ah, el conjunto está apagado Este por ejemplo Lo apagaría Porque este si está gastando Gastó nueve quetzales Esto es optimizar La apago Este vería de apagarlo Veo los últimos siete días Ven que esta está mejor Que esta Aunque ahora está mejor La de arriba Entonces la dejo así Vamos a ver ayer Igual esta está mejor De momento no voy a apagar Nada más acá Pero vemos que tenemos Diseños también Entonces esto funciona Tener diseños Y tener videos Así es como un intermedio Lo haría Diseños y videos ¿Alguna duda Hasta el momento? Vamos claros No sé si voy muy rápido Ante ayer estaba dando Una capacitación Y me dijeron Que hablo muy rápido Pero bueno Así está Entonces diseños Y videos Y luego ¿Cuántos diseños? Yo recomiendo mínimo tres Y videos mínimo dos Pero aquí estamos hablando Un intermedio O sea un nivel medio No tampoco estás así Que digamos Megapro Como el que vamos a ver ahora Que este es el nivel Experto Entonces el nivel experto ¿Qué tiene? Tiene Una campaña Guatemala Una campaña Salvador Una campaña Honduras O sea Según los diferentes productos Y aparte Tiene una campaña Donde están los tres países Entonces Hace una campaña ¿No? Hace una campaña De ventas Continuar Y luego lo que hace es Que duplica los conjuntos De anuncios Obviamente se duplican Cuando ya están hechos Y ya están los anuncios Y todo Y entonces Haces uno para Guatemala Acá Digamos que quieres probar Un producto ¿No? Dices Limpia Colon Ahí stock en los tres países Yo quiero probar ese producto Bueno Entonces voy a probar Este en Guatemala Este está bien En Guatemala Ahora este lo voy a probar En El Salvador Y ahora este lo voy a probar En Honduras Listo Yo excluyo estos Porque nunca vendo ahí Entonces no me gusta Que se gaste presupuesto ahí Acá está Entonces si ustedes llevan Un Excel Digámoslo así Con todos los pedidos Que hacen Pueden ver En qué países Venden más Y lo pueden filtrar Por país Perdón En qué país Y en qué departamento Entonces si ustedes ven Que en un departamento De Guatemala No venden Excluyenlo Y venden en los demás Entonces a este le voy a poner Que es un conjunto De anuncios Del Salvador A este le voy a poner Que es un conjunto De anuncios De Guatemala Y a este le voy a poner Que es uno De Honduras Entonces mis 700 Que sales al día Que puse acá O lo puedo poner Digamos que quiero Gastar 700 En total No al día En total Entonces Se va a dividir Entre los tres países Y le va a dar presupuesto Al país que más venda Entonces ahí estoy Una vez una asesora Me decía Es que yo no invierto En Honduras Y en Salvador Porque me da miedo Gastar mi presupuesto Entonces yo te recomendaría Haz esto Haz una campaña O sea si ya tienes Tus campañas funcionando En Guatemala y Salvador No tienes que apagarlas Para vender en otro país En Honduras Sino pon una campaña Y pon en los tres países Y ahí pruebas Cuál te funciona mejor Solo en Solo en Perdón Solo vamos a Ahí está Solo en el conjunto De anuncios En el anuncio Perdón Te aseguras de poner Ah perdón Es que aquí ya vi Qué pasó Apps de mensajes Vamos a dejar Messenger Acá te aseguras De poner De qué país te hablan Entonces por ejemplo Hola Brian Te interesa Limpiacolon En El Salvador Cómo podemos ayudarte Y allá pones Hola Brian Te interesa Limpiacolon En Guatemala Y acá pones Hola Brian Te interesa Limpiacolon En Honduras Entonces ahí está Y aquí le ponemos La finalización Si yo quiero dejarla Una semana Por ejemplo Ahí está O lo podemos poner Sin fecha No importa Así es como Se debería optimizar Entonces El experto ¿Qué hace? Hace una campaña En Guate Una en Salvador Por una en Honduras Y una en Honduras Los países Luego Tiene diseños Y videos Diseños Y videos Y les voy a decir Los videos Son muchísimo mejor Que los diseños Si ustedes ven acá Les muestro esta cuenta Porque es la que he estado Manejando yo Los demás anuncios Ya no los miro yo Pero esto sí Entonces voy a poner Los últimos 30 días Gastamos 23 mil Pero si ustedes ven Ven que El que mejor está funcionando Es el retargeting Los videos Otro retargeting Y de ahí Los que son Flyers Diseños Están bajísimos O sea Costos de 5 5 Y estos costos De 1 De 2 De 2 Quetzales O sea Los costos Que tienen los videos Son mejor Por eso Mi recomendación Para un experto Que cuando yo le mire Sus campañas Diga Mi respeto Si me quito el sombrero 4 videos Y 5 diseños Entonces ¿Cómo son los diseños? Vamos a hacer un ejemplo Me meto acá Digamos que quiero venir yo Y quiero agregar Unas imágenes Digamos que quiero agregar Estos de acá Voy a agregar Estos de acá Son unos productos Entonces Hay que carguen Digamos que quiero vender este Entonces voy a poner Uno acá Hagamos de cuenta Que todas las fotos Porque son las que tengo en la mano Fueran de lo mismo No fueran del mismo producto Hagamos de caso de eso Entonces vamos a poner acá Vamos a seleccionar la página Lo que sea La que sea Ahí está Entonces ¿Qué haría yo? Lo duplico Cuatro veces Cuatro veces Ya vengo acá Borro esta Pongo la otra Hagamos de cuenta Que es el mismo producto Estamos en la misma página Ahorita Quito este Vuelvo a poner acá Otro Quito este Vengo a poner El último Que sería Este Ahora ¿Qué hago con el último? El quinto Voy a hacer esto Borro acá Me voy para arriba Y le doy Secuencia Y en secuencia Agrego tarjetas Agregar tarjeta Y voy a seleccionar Todas Continuar Y ahora me queda Algo como esto Pueden ser Diferentes productos O puede ser El mismo producto Pero lo ideal Es que sean El mismo producto Y vayas contando Una historia Como por ejemplo Acá El problema de espalda Es intolerable Acá Hay una solución 100% natural Acá Limpiacolon Dos por uno Acá Un diseño Que no tenga el producto Y la oferta Última Siete días Algo así Y ya Eso es lo que yo Recomendaría Por eso acá Se ven Cuatro diseños Y un carrusel Y luego Cuatro videos Que pueden ser GIFs hechos en Canva O sea En Canva Se puede hacer Y lo mismo Con los demás Entonces ven Que ya se vuelve Una experimentación Masiva O sea Estamos haciendo Una buena campaña Entonces No importa si acá Nosotros invertimos No tanto Si no invertimos Yo que sé 50 que sales Al día Pero esos 50 que sales Se van a optimizar Y se van a utilizar De la mejor manera Porque tenemos Muchas pruebas O sea En realidad Acá Acá Se debería de ver Más Más lleno Por ejemplo Voy a borrar esto Se debería ver Algo como esto Así Y luego faltan los videos O sea Acá faltan los videos Acá faltaría Duplicar este Ah no Voy a duplicar este Y ya Aquí agregaría Yo el video Entonces para agregar El video Es sencillo Le doy acá Elimino esto Y le doy Agregar video Y ya agrego Digamos O Quiero ver una cosa Agregar imagen Agrego esto Convertir en video Y esto me ayuda A convertirlo En video Entonces si seleccionan Múltiples fotos Se puede hacer un video Algo como esto Algo así Entonces ya se hace un video Y ya tengo otra forma De probar mis Mis anuncios Entonces muchachos Aquí Si sus campañas No se ven así Les recomiendo Que las evalúen A menos que quieran Seguir quemando dinero Evalúenlas Hagan las campañas Así full Déjenme saber Sus resultados Y eso sería Ahora Por el otro lado Antes de terminar La reunión Fue corta Antes de terminar La reunión Quería que viéramos Un tema El tema es Los productos nuevos Entonces tenemos Nuevos productos Acá no están todos Pero están Están algunos Este es uno para acné Por cierto Todos muy buenos Ya los comprobamos Ya los probamos Muy buenos productos Este es uno para acné Se echa así en la cara Y elimina el acné Se echa solo así Te lo echas así en la cara Y elimina el acné Este crece el pelo Se utiliza en el cabello Todos son naturales Este es anticaspa Entonces elimina El hongo de la caspa O sea Lo importante es Que no solo elimina La picazón O lo que cae de la cabeza Sino mata el hongo Que crea la caspa Entonces es muchísimo Más funcional Este limpia tapicería De carro Este ayuda A que subas de peso Sé que el packaging De este no es lo mejor Del mundo Pero ayuda a que subas De peso Y funciona O sea Más lo compran hombres Este es para higiene Íntima Se utiliza Después de tener Relaciones sexuales Este es un Blanqueador de dientes Este limpia los zapatos Este es increíble O sea Si tienen unos zapatos blancos Los limpia Este Es para eliminar Las pulgas De las mascotas Y tenemos más Y aparte Que ya les hicimos Una producción Para pasárselas a ustedes Para compartírselas Y que las puedan pautar Con una modelo Entonces ya tenemos Acá las fotos Tenemos todo Para que ustedes puedan Empezar a vender Estos productos Yo esperaría Que los tengamos En el sistema Por ahí del viernes De esta semana Entonces cuando ya estén En el sistema Ahí va a aparecer El stock Y así los pueden Empezar a vender De momento Eso sería todo Por esta capacitación